Rapidito les doy un consejo sobre los caracoles y babosas. Es una época fea, la humedad los llama y las plantas sufren. Así que hundimos un vasito en la tierra al que le ponemos cerveza. ¿Les gusta la cerveza? ¿Les gusta morirse borrachos? Y bueno, hay que darle ese placer. Agua jabonosa en una lata, agua y jabón. Cáscaras de huevo bien sequitas. Sal gruesa, caminitos de sal gruesa. Caminitos de cal viva, cal viva, piedras de cal viva. Papa cruda alrededor de las plantas. Y esos troncos que ponemos con algo que los sostenga porque ellos se van metiendo por acá. Después tú con un guante de bolsa los sacás y bueno, harás lo que quieras con esos caracoles. Da mucha pena, pero se comen todas las plantas. Pero hay algo muy bueno que yo tengo para contarles. Por supuesto que sí. La aspiradora escoba realmente divina de ufesa. Es increíble. Yo la tengo en casa. Le vas aumentando la fuerza. Eso es para las mascotas. Esto es para más que mascotas. Para mi marido cuando toma el desayuno que deja el reguero alrededor. Es como si fuera una gallinita portátil. Es portátil, fácil de llevar porque las gallinitas se comen todo. Bueno, ella se come todo. Las pelusas de los perros, todo absolutamente. ¿Quieres tener tu casa limpia? Acordate de esto. Fácil de guardar, divina. Es diaril.com.uy. Pero te doy un secreto. Te di un secreto. En Instagram, mi Instagram, estoy sorteando una. Así que dale, entra porque esta puede ser tuya. Es fabulosa. Bueno, me despido. Chau, chau.